La Casa Rosada sufrió una de bomba este miércoles. La Casa Rosada fue blanco de una amenaza de bomba este miércoles por la mañana. El hecho ocurrió a primera hora y fue necesario efectuar un intenso operativo para registrar todos los ambientes del edificio y descartar cualquier peligro. El llamado anónimo se produjo entre las 6 y las 7 al número de emergencia 911, mientras el operativo se desplegaba. El presidente de la nación, Alberto Fernández, se encontraba en la Quinta de Olivos y no se vio afectado por la situación. En plena tensión cambiaria por las oscilaciones del dólar blue, el presidente Alberto Fernández decidió cancelar su presentación en un acto en el conurbano bonaerense. Tras mantener reuniones en la residencia de Olivos, para concentrarse en la turbulencia que genera la volatilidad de la divisa paralela. El mandatario tenía previsto encabezar un acto en Florencio Varela junto a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, pero decidió bajarse del evento antes del mediodía. Alberto Fernández llegó a las 11.55 a la Casa de Gobierno, que ya estaba libre del operativo que había ocurrido a primera hora tras la amenaza de bomba. Arribó acompañado por el secretario general de Presidencia, Julio Vitobello, y su vocera Gabriela Cerruti. Desde allí sigue el panorama cambiario, que incluyó la intervención con dólares del Banco Central, de grande CRA. Decidida por el ministro de Economía, Sergio Massa, para contener la corrida cambiaria. Leer más. El dólar blue apretó el freno y se aleja de los 500 dólares, fuerte intervención oficial en el CSLIMEP. Esta jugada está prohibida en el acuerdo que el gobierno tiene con el Fondo Monetario Internacional, FMI. Pero el titular del Palacio de Hacienda la dispuso igual con eje lograr estabilidad. Y se la comunicó al organismo multilateral de crédito, liderado por Cristalina Georgieva. Lo que se lee ahora.